El programa que estamos viendo hoy se llama Let Me Vota O Déjame Votar Déjame Votar ¿A quiénes le piden? Bueno, esto es un programa que la ACLO está realizando a nivel estatal y también a nivel nacional junto con un grupo de organizaciones que venimos trabajando en pro de los derechos al voto especialmente de las minorías, que son los más vulnerados en este momento Entonces, en ese sentido, pues el día de hoy escuchamos historias de personas que han sido directamente impactadas por todo lo que tiene que ver con la ley de supresión de votantes los cambios en cuanto al registro de votantes, la votación anticipada incluso sobre el tema de la restauración de derechos el largo proceso de espera al que se ven enfrentadas las personas para poder restaurar sus derechos por haber sido convictas por un delito Esto también afecta, por ejemplo, a los estudiantes cuando se mudan de un condado a otro tienen que notificar el cambio de su dirección Todos estos cambios afectan especialmente a las minorías, a afroamericanos, a hispanos, a estudiantes, a personas de la tercera edad y por eso nos hemos reunido hoy acá porque la idea es que estamos conscientes de estas barreras pero queremos superar estas barreras y el único modo de superarlas es que nos informemos que busquemos información sobre cómo todos estos cambios en el proceso electoral nos afectan directamente y que podamos tomar las medidas necesarias para que estemos listos este noviembre y ejerzamos nuestro derecho fundamental, que es el derecho al voto Entonces, permíteme votar, es un mensaje a los políticos Correcto, déjame votar es un mensaje a los políticos pero también es un mensaje a la comunidad en general para que levanten su voz y digan también déjame votar y ejerzan su derecho a participar en este proceso democrático Bueno, realmente no ha habido una evidencia clara de fraude Eso ha sido un mensaje que se ha utilizado para justificar todos estos cambios pero el verdadero problema que nosotros tenemos acá no es un problema de fraude, es un problema de supresión del voto y por eso es que las organizaciones nos estamos reuniendo para poder luchar y desafiar estos cambios que afectan principalmente a las minorías Los cambios en los procesos electorales han sido parte de la historia gracias a cambios en el proceso electoral se ha permitido, por ejemplo, el acceso a la mujer al voto, etc. pero estos cambios en particular no son cambios que están hechos para facilitarle a las personas votar sino más bien para hacerse lo más difícil hacerles más difícil registrarse para votar y hacerles más difícil ejercer su derecho al voto y por eso consideramos que es tan importante y todas estas organizaciones que le dedicamos el día a día a promover este derecho en todos los ciudadanos, especialmente en las comunidades vulnerables nos hemos reunido hoy y incluso personas impactadas por estos cambios están contando su historia personal de cómo estos cambios les han afectado pero lo más importante, de cómo se han sobrepuesto a estos cambios por ejemplo, escuchamos la historia de dos personas que recientemente se convirtieron se juramentaron ciudadanos americanos y se están registrando por primera vez a votar escuchamos el caso de personas que sus derechos han sido habían perdido sus derechos y los restauró y ahora no solo va a votar, sino que también está optando por una candidatura pública que también es parte de estos derechos que le han sido restaurados son historias muy motivadoras y la idea es que la gente las escuche, se motive y también haga todos los pasos necesarios si soy estudiante y me mudé oye, voy a averiguar qué es lo que tengo que hacer para poder estar habilitado y votar este noviembre ¡Gracias!